La Defensoría del Pueblo tiene en cabeza de su titular, el doctor Alejandro Lamor, tiene lo que es la legitimidad procesal, así que podemos accionar a la justicia y pedir que se frenen. La ley que fue votada se abra que la tarifa tiene que ser justa y no pareciera que este sea un caso de ser justa. Nosotros vamos a esperar a ver qué pasa y la idea es tomar medidas y ver de qué manera podemos evitar que vuelva a haber un aumento de tarifa. Acá vamos a tener 114% en los parquímetros, nosotros tanto en los peajes y siempre hablamos de aumento y que recaen sobre aquellos que menos tienen, sobre el usuario. Y la verdad que el Estado debe procurar que no solamente haya un buen funcionamiento del servicio público, pero también que sea usable. El aumento de la tarifa técnica, que es base a planteado, 10 pesos con 26, nos parece que es la antesala de un futuro aumento en la tarifa de subte. Un aumento que se suma a los aumentos anteriores, ya lleva acumulado la gestión del PRO, un aumento del 309% en la tarifa de subte. Genera una preocupación muy grande porque va siendo cada día más exclusivo el servicio del subte y va impidiendo que una buena parte de la sociedad tenga acceso a ese medio de transporte que es uno de los medios fundamentales en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos planteando, por un lado, la aprobación de un proyecto que tiene que ver con una tarifa gratuita para ciertos sectores sociales, estudiantes de primaria, secundaria, terciarios, universitarios, para personas que cobran el salario mínimo, que cobran asignaciones por hijos o planes sociales, que sean jubilados con la mínima y de una disminución de la tarifa del 60% para trabajadores, el sistema educativo, el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires y otros sectores distintos, para tener una tarifa diferenciada y posibilitar que una parte de la sociedad pueda viajar en la Ciudad de Buenos Aires en el subterráneo. Y después nos parece que lo que hay que generar es un profundo debate, un profundo debate social porque quieren instalarnos la idea de que el transporte es una mercancía. Y nosotros consideramos que el transporte es un derecho. A nadie se le ocurriría hoy pensar en la Ciudad de Buenos Aires que para estudiar tiene que pagar. Uno puede ir a la escuela pública o privada, puede elegir, pero no tiene que pagar para estudiar. O para atenderse en un hospital por una enfermedad, uno no tiene que pagar. Uno puede ir al hospital público, si quiere pagar puede ir a pagar. Bueno, el transporte debería pasar lo mismo, para ir a trabajar, a estudiar, uno debería tener que pagar. Entonces quieren llevar el subte a un costo que lo hace inaccesible para buena parte de la población. Nosotros queremos dar un profundo debate para convertir el transporte en un derecho asumido por el conjunto de la sociedad y no en una mercancía como quiere este gobierno de la ciudad que sea.